Seguimos con nuestra invitada de la semana acá en un día X, bienvenida una vez más Issy Rojola. Muchas gracias. Primero, ¿qué te parece? ¿Qué tan kitsch te parece este lugar? Me encanta, fíjate, me entré y dije, wow, no he venido a este restaurante, quiero venir. Súper, súper bueno, súper very kitsch acá en el Malincrote, en pleno barrio Bellavista para que la vayan a conocer. Y sí, yo creo que viajemos al pasado como lo hemos estado haciendo durante este programa, pero... Amo eso. Hay algo que me interesa saber con respecto a la tecnología. ¿Cuál fue tu elemento tecnológico que recuerdas, quizás el más antiguo, pero en ese momento lo más revolucionario? A mí hasta el día de hoy no me deja llamar la atención es el fax. ¿El fax? El fax. ¿Por qué? Es que, perdón, yo lo encontraba demasiado gracioso porque yo tenía unas primas que vivían en Estados Unidos y nos mandábamos fax. Entonces yo le hacía un dibujo, metía el fax y ayer llegaba un dibujo para el otro lado. No, te lo puedo creer. Entonces yo eso hasta el día de hoy, entiendo que el internet es igual, pero encuentro que es impactante. Yo no podía entender cómo si yo pasaba un dibujo por un lado, seguía por el cable del teléfono y llegaba al otro lado el mismo dibujo que yo había hecho. O sea, ¿y cómo era el sistema? Porque tenías que estar en el teléfono, pedir el tono del fax, que además el mismo teléfono si tú quieres hablar es un tono y para el fax es otro tono. Otro tono. Quiere decir que tu prima tenía que tener el mismo aparato básicamente. ¿Cómo funcionaba? Tenían un fax en la casa de mi tía y yo la llamaba y como era Estados Unidos, había que ser la multa corta, ¿cachai? Entonces era como llamar, sonaba un pito y cortaba y listo. Y ahí ya, pin, apretaba el botón y llegaba el fax y yo lo encontraba genial, mandaba las cosas más locas por fax. Y después mi segundo elemento tecnológico más preciado fue el tamagotchi. ¿El tamagotchi? Tuviste una mascota virtual. Tuviste una mascota virtual porque yo era alérgica cuando era chica, entonces no podía tener perros ni peluches ni nada de eso. Y mi mamá eliminó todos los peluches y me regaló un tamagotchi y yo iba con mi tamagotchi que era un dinosaurio maravilloso en todas partes, me creía la caca. ¿Cuánto te duró ese no sabio? ¿Tenían hombres? No, porque mueren y viven todo el rato los tamagotchi. Es increíble. Además que tú te encariñaste. La primera vez que se me murió lloré una semana. Te juro. Mi mamá me decía, tranqui, si va a volver a nacer, reiniciemos. ¡No, mi tamagotchi! Era genial. Aparte que usaba unas pintas con mi tamagotchi. ¿Combinabas tu tamagotchi? Más o menos. Yo creo que era igual de kitsch que este restaurante. Me ponía pata roja, polera, llena de diseño. Un paraguas amarillo medio transparente con mi tamagotchi en la mano y con unos bototos. ¿Cachai? Así paseada por lámpara. Nada más. Nada más importaba. Nada más importaba. ¿El estilo del tamagotchi dinosaurio después que tuviste? Es que era siempre como un dinosaurio que iban cambiando algunas cosas. De repente le salía como un cueno o otras cosas. Iba evolucionando. Pero siempre dinosaurio. Pero siempre dinosaurio. Perfecto. Un tamagotchi, un estilo. Un fax. Un fax. En la combinación de todo esto, por supuesto, a la mano de nuestra invitada de la semana. Y ciladro rojo. ¡Hasta la próxima!